Así mismo, hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima, nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero, recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios, dejando claro así que Morena tiene un claro acuerdo con el crimen organizado. Esto aunado a las amenazas de muerte que recibió por vía telefónica en contra de ella y de su familia si se llegara a presentar a la sesión donde se votará la ratificación. Desde este momento, hacemos responsables al gobierno de la Ciudad de México, al partido Morena, de cualquier acción que atente contra la vida, la seguridad y la integridad de las y los diputados del PRI, así como la de sus familiares y colaboradores. Que se escuche fuerte y claro, por ningún motivo vamos a revertir lo que ya sentenciamos con toda claridad y firmeza, que las y los legisladores PRIistas en el Congreso de la Ciudad de México votarán en contra de la ratificación. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.